Música Seguimos invitándolos a que revivan el cierre de año de la Cámara Argentina de fabricantes de maquinarias agrícolas. Otro informe para todos ustedes. Raúl, ahí recién hablábamos ante la Cámara, fuera de Cámara en realidad, de cómo ya se va reformulando la empresa y tal vez se le hubiera preguntado hace 10 años qué pensaba, me hubiera dicho, no sé, no tengo idea. Hoy es como que todo está un poquito más claro, ¿no? Sí, desde aquellos días en que mi padre sin pensarlo nos deja, ya hace del año 84, uno tuvo que tomar aquella aposta. Y después del tiempo ya se empezó a pensar en primero continuar con un equipo que así como aquel primer equipo lamentó el fallecimiento de mi padre, pero la empresa siguió funcionando sin que se produzca un cambio tan traumático. Pasaron los años, ese equipo se renovó, hoy tenemos gerenciamiento y directores nuevos, más jovencitos. Y de parte de Raúl también se viene renovando, viene una generación nueva. Y ya están todos en la empresa, Betina, Gustavo, Laura, cada uno en su área, fuimos viendo cuál era el perfil de cada uno para el que le gusta más la parte económica, el que le gusta el recurso humano, a Gustavo que no tuvo alternativa, tiene que tomar el gerenciamiento, es el vicepresidente de la empresa. O sea que se fue armando, lo que se vino pensando hoy se está poniendo en práctica. Tal vez el que vea la nota va a decir, ahí está Crucianelli y está hablando de sembradoras. No, yo quiero que me cuente, va a ser abuelo, cómo le llega en este momento de su vida. Mirá, muy bien. Desde hace mucho tiempo uno fue ubicando, fue ordenando las cosas por los valores reales. A veces la actividad te lleva a perder de vista cuáles son los valores reales. La parte humana, la familia. Y hablando de la familia, tres hijos, las dos mujercitas ya me han dado nietos y nietas. Y Gustavo, bueno, casado hace un año, ya también está en ese camino, así que contento por la novedad. Bueno, ingeniero, algún empresario de las parejas en algún momento dijo que el industrial tenía la potencialidad de industrializar la lágrima. Cuando la cosa no andaba bien, se ponía a pensar cómo hacía para que la cosa ande mejor. Creo que es un poco el reflejo de lo que estuvimos viendo esta noche. Sí, yo creo que pese a que hay coincidencia de que no fue un buen año, hay una sensación de que se empezó a revertir en el segundo semestre. Y creo que iniciamos el 2013 con una expectativa. Ya tanto por el tema precios internacionales de los cereales, que influye mucho en lo que es el sector de la maquinaria agrícola, y con expectativas de seguir exportando. Yo creo que se ha diversificado mucho la comercialización hacia el exterior del rubro maquinaria agrícola. ¿Cuál es el plan que tiene la provincia para este sector puntualmente? Sabemos que acompaña en el proceso no solamente del mercado local, sino también del exterior. Sí, nosotros en la provincia de Santa Fe hemos identificado un sector de la maquinaria agrícola como uno de jerarquía y estamos tomándolo como cadena. Hacemos reuniones trimestralmente y uno de los temas de agenda es el que vos comentabas, ¿no? El tema de la internacionalización, acompañar a las empresas tanto en ferias internacionales. Este año estuvimos en Sudáfrica, en Nampo, y estuvimos en Italia, en Bolonia, en Eima. Estamos pensando el año que viene que vamos a ir nuevamente a Sudáfrica y también está la feria de Alemania. Pero al margen de estas dos ferias jerárquicas, creemos que en Latinoamérica hay mercado para nuestra maquinaria agrícola y en cada feria que se hace en Colombia, en Bolivia, en Perú o en misiones comerciales, vamos a estar acompañando a las empresas. Bien, y nos vamos. Hasta aquí ha llegado este chacarrero de hoy. Una vez más, muchas gracias. Se encuentre usted donde se encuentre, en Argentina o en cualquiera de los países de la América de habla hispana que nos recibe semana a semana. Hasta la próxima. Que haya buena sombra y agua fresca para todos.